Algunos periódicos quieren impactarle con noticias de este color De este O con notas Explosivas Promover el cambio no es ser sensacionalistas Novedades ha cambiado Véalo, léalo Información objetiva, creíble Y un espíritu renovado que da gusto leer Si ya está cansado de información oportunista y engañosa Novedades Hay que leerlo para creerlo